En el sector de Puengasí, sobre la avenida Camilo Ponce Enríquez, los moradores alertan a las autoridades sobre la presencia de un socavón que está afectando la vía. Lastimosamente ninguna respuesta hemos tenido ante el clamor de toda la comunidad, especialmente de la parroquia de Conocoto, de las personas usuarias de esta vía, ninguna respuesta. Una gran dificultad tanto para los usuarios como para los transportistas, entonces pedimos a las autoridades que de una forma inmediata nos ayuden corrigiendo este problema y así evitar alguna consecuencia futura que puede ser fatal. Y es que según los moradores y conductores de esta parte de la capital, este problema ya lleva por alrededor de seis meses, por lo cual requieren una solución inmediata por parte de las autoridades competentes antes de que ocurra una tragedia con consecuencias irreparables. Por favor nos ayuden, realmente tenemos un inconveniente, somos seis meses que ya tenemos este socavón y el cual sigue incrementando, se sigue avanzando la vía y es un peligro como les había indicado, son tres líneas que cruzan por aquí. Incluso representantes de la cooperativa de buses que transitan por la zona aseguran que esta situación compromete la movilidad, obligando a los conductores a invadir el carril contrario en plena curva para evitar la zona que se encuentra debilitada debido al socavón. Estamos a punto de que las unidades se claven porque prácticamente en una época de invierno esta parte nos da miedo que se va a ir la mesa, si las unidades se van a clavar con los usuarios, ustedes ven que transitan varia cantidad de usuarios por esta ruta y nos está dando miedo de que va a colapsar totalmente. Buscamos la versión de la empresa metropolitana de obras públicas, sin embargo el departamento de comunicación explicó que antes de emitir un pronunciamiento realizarán una inspección.